Los diamantes infinitos y tal. Necesito 8. Los diamantes, los diamantes, los diamantes. Voy a entrar en la locura. Voy a entrar en la locura. Voy a entrar en la locura. Si yo no encuentro a Aldemodium, el Aldemodium me encontrará a mí. No queda otra. Yo no quería llegar a este. A mí me obligaron a ir. Voy a entrar en la locura. Vale, primero parto el bioma en dos. Y una vez que no puede llamar a nadie para defenderse. Empezamos. Es una pena que el martillo no pueda utilizar el encantamiento de reparación como debe. Es una pena que el martillo no pueda utilizar. Si no lo consigo por las buenas, lo consigo por las malas, eh. ¿Qué cuesta hacer? La quarry tocha. La mega quarry. ¿32 diamantes? No te preocupes. 32 diamantes es lo que he conseguido. Ocho veces ya. En esta mina. Va a entrar en un cago. ¿Han quitado la mega ultra hiper quarry? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Lo que significa en inglés. es placer se lee literalmente así porque no sabía que era se había utilizado como ¿qué se supone que hace esto? aquí está mi chun destroyer tampoco es tan caro solamente me gusta 3 quarries 2 mejoras 3 marcadores 8 bloques de diamante puedo hacerme como 20 ya solamente de haber estado aquí 8 bloques de esmeralda tampoco mucho 64 ojos de ender a lo mejor esto sí que me gusta un poco matar a dos withers tanqueable y matar al dragón tanqueable voy a entrar en la locura humildemente no pero un aquarry plus sí que me la podría hacer perfectamente no puedo hacerlo ¿sabes por qué? eso lo adivinas intenta adivinarlo ¿y también sin material? sí mira bueno pues ya vamos a nos vemos Ana Mount Kraft grupos o la el 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 Que puto tormento. Fuuuuck! Perdón. Estoy bien. Estoy bien. Enter. Eh, un TP. Eh. TP gratis. Me lo robo. Me encanta que he pasado de una serie donde encontré un TP. Uno. A una serie donde me voy encontrando TP por ahí tirados. Eh, Bru, Bru, Bru. Eh, eh, eh. Toma. Me lo tiró a la cara. Yo. Eh. Dejado. Dejado. Tampoco de un TP. A continuación. Tampoco de un TP. 3 días fueron. 3 días fueron. ¿Qué hago? ¿Le doy una vuelta más con el martillo y si no lo encuentro me voy a otra? ¿O qué? Los juegos de hoy es que literalmente no hay. No sé. Es que claro, podrían ser tantas cosas y ninguna al mismo tiempo. Quizás que sí hay, pero está muy lejos y tendría que destruir mucho para encontrarlo. O quizás no. Y ya. Ahora, lo que sí que tengo claro es que en cuanto lo tenga mi mejor amigo va a ser la primera cuarri que me haga en el mundo de minar. Va a ser mi mejor amigo. Porque voy a colocarlo. Me va a quedar así. Hasta que termine y diga ¡Ja! Y me vaya. A ver, vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿vale? Creo que es la primera vez que voy a utilizar las matemáticas para relajarme. Primera y seguramente última vez. Pero bueno. A ver, mira, te explico. El mejor reactor nuclear ¿Vale? Genera 250.000 De energía. Pero consume una cantidad tingente de uranio. Bien. El mejor panel solar genera solamente 50.000 durante todo el día. Y tiene que estar encima de algo que consuma energía. Bien. Cinco paneles solares son un un reactor. Pero es que un reactor son un reactor nitro son 36 reactores spirited 36 reactores niotic 36 reactores blazing 36 reactores harder 30 lo va pillando ¿no? Y los paneles solares solamente son 3 de cada. Vale. Entonces esto tiene genera 50 y lo podemos mandar a la célula de energía que transmite ojo transmite 2 millones que es que es exactamente lo mismo que envía el reactor nuclear entonces la pregunta es ¿qué saldría más rentable? Tener 10 paneles solares nitro junto a sus respectivos 10 energías no células de energía que serían un total de 20 millones de energía y una potencia neta de 20 millones por creo que un tic era un cuarto de segundo así que realmente sería un total de 60 60 millones de energía por segundo o 10 reactores para que tengan la misma potencia y me olvido de las células de energía claro hay que tener lo siguiente el reactor solamente guarda 500 de energía hay que pensar eso pues eso así a ver sí que es cierto que en mi cabeza puede tener más sentido la energía solar lo levantas a todas por culo y te olvidas ¿no? dices ¿y yo cómo consigo toda esta energía miras al arriba y ves una esfera Dyson yo creo que es Dyson puede ser pues tienes razón muchas gracias pues estamos es que claro yo me puse en la otra serie full energía nuclear diciendo y la tuve que liar parísima ¿sabes? porque porque el este nitro gasta gastaba gastaba como en 15 segundos 10 o 12 o 13 no me acuerdo cuánto de de uranio eso es una barbaridad muchísimo que es súper eficiente pero a la mínima que te pongas a hacer yo yo no podía conectar al sistema eléctrico principal la cantera por ejemplo porque se chupaba toda la energía toda o sea para que te hagas la idea eh te yo yo a lo mejor le mandaba a generar una cantera y me gastaba 1500 de uranio en que no me molestaba porque tenía como no se cuento millones sabes pero uno sigue teniendo su corazón si que dolían de igual no es que yo ya no estoy buscando ni siquiera la oscuridad oscura oscurosa es decir me no ô tío tío no tío ¡Viva el toby!